Hola chicas, hola vos Simplemente quiero el pico Para poder ser feliz Soy por ahí que soy más rico Voy a buscar Y que siento como llegar a ser fiel esposa Tengo la seguridad De poder desrenunciar Que soy yo de la triste Yo también soy mujer Que toda la gente sube la esperanza Que eres tu ser más rico Y que yo soy tan loca Que te cambiamos a ser fiel esposa Y que antes de que nada le importa Y con mi vida como lo que te he encontrado Y que yo soy tan loca Y no sé qué te puedo estar en copa Y vivo con lo que no quiero que me sepan Que yo disfruto cuando dije que soy lucha Que yo disfruto cuando dije que soy lucha Y que siento como llegar a ser fiel esposa Tengo la seguridad De poder desrenunciar Que soy una actriz Pero también soy una mujer Que soy una actriz Pero también soy una mujer Que soy una actriz Y que siento como llegar a ser fiel esposa Y que siento como llegar a ser fiel esposa Y que yo vivo con lo que no quiero que me sepan Que yo disfruto cuando dije que soy lucha Que soy una actriz Y que yo inhibito cuando dije que soy lucha Y que yo disfruto que soy lucha ¡Gracias!